Hola Scorpio, bienvenido a Despierta Tarot. Esta es una serie nueva de vídeos, es atemporal e interactiva, pero descuida que no reemplaza a las series fijas que tengo cada mes en el canal, la lectura general o la de expareja. Esas siguen mes a mes. Esta la hago a petición de ustedes, va a tener dos alternativas para que vayas pensando en qué grupo vas a querer estar, si en el primer grupo del cuarzo rosa o en el segundo grupo del lápiz lazuli. Te pido que vayas pensando en una persona especial. Esta tirada se llama ¿Qué pretende conmigo esta persona? Puede ser hombre o mujer, puede ser que tengan ya un lazo emocional, algún tipo de relación o que estés recién conociéndote y quieras saber cómo va, cómo pinta esto para el futuro. Vamos a empezar con el primer grupo, vamos a esconder el lápiz lazuli. Cuando lleguemos a ese grupo, el segundo, yo voy a poner en la descripción el minuto en que comienza. Scorpio, por si no quieres ver la primera parte. Ahora, si tienes dos personas por quien preguntar, bueno, hay dos alternativas. Comenzamos. ¿Qué siente por ti este hombre o mujer? Scorpio. ¿Cómo te ve? ¿Qué pretende contigo esta persona? ¿Qué necesita de ti? ¿Y qué viene para ustedes más adelante? Vamos a mirar un poquito de futuro. Mientras revuelvo, el tarot rider con el que voy a complementar y al final vamos a sacar una carta o dos, ahí vemos, del oráculo de los ángeles. Vamos a ver qué signos aparecen fuertes acá. Puede ser algún tauro, puede ser algún leo, acuario, cáncer, el sol, luna o ascendente. Lo que no quiere decir que si es otro signo, tu persona especial, no aplique. Recuerda que puede ser sol, luna o ascendente. Comenzamos. ¿Qué siente por ti el mundo? Vamos a ver de qué manera. Vamos a ver. Ok. Ciertamente puede haber distancia física entre ustedes o algún gran grupo que haya distancia física. Yo veo que esta persona te quiere mucho. Esta persona puede que se sienta un poco enamorada de ti. Sin embargo, hay una suerte de priorizar otras cosas. Obligaciones del mundo de esta persona que lo llevan quizás a tomar maletas y partir o estar en otro lado o tener que enfocar su energía ahora en otros asuntos. Si es que no hay distancia física activa entre ustedes. Veo que te extraña esta persona. Veo que siente algo muy lindo por ti desde adentro. Pero puede ser que lo esconda o que no lo exprese. Siente pasión también por ti. Es como que esta persona ya integró tu energía. Ya sea que tengan una relación o que están recién conociéndose. A su mundo. O quiere integrarla. Quiere integrarte. A su mundo, Scorpio. Está bueno. Está lindo. Son cartas bien nobles. La luna. ¿Cómo te ve? ¿Cómo te ve esta persona? Veamos. A ver. Te ve una persona que no logra descifrar del todo. Una persona muy intuitiva, enigmática quizás. Una persona que ha sufrido. Quizás ustedes ya tienen esa confianza para contarse los dolores del pasado. O si ustedes han vivido alguna situación dolorosa juntos. Veo que sabe que tú te guardas mucho. Que no expresas todo. Que eres una persona justa, generosa. Sin embargo, cuando algo pasa y tú cortas, es como que piensa o cree que tú cortas de raíz. Y cierras todo tipo de contacto. Y no te hablo solamente en la parte amorosa. Es como que ve o cree que tú te manejas así. Sea o no de esta forma, Scorpio. Es la percepción de este hombre o de esta mujer. Virgo también me parece. Te nota confuso. O nota que tu energía puede ser confusa. De repente te puede ver muy bien. Y de repente te percibe que no andas tan bien. Entonces eso puede que lo descoloque. Que lo confunda también. Sí, hay un tema acá con la traición. Tú conoces tu historia. ¿Te han traicionado o has traicionado? No te digo a este personaje. Ojo, puede que sí, puede que no. Pero también tiene muy en claro esa parte tuya. De tu historia de vida. Y comprende que todos esos sucesos que has transitado te han hecho cambiar. Y de repente por ahí ponerte un poco más cerrada. Por eso quizás no puede llegar al fondo de ti. De tu insondable alma. Mira. Si eres mujer, Scorpio te encuentra una persona altamente femenina. Pero con una tendencia a querer... Ofrecer muchas alternativas de... ¿Qué debe hacer? No, no es como un controlar. Es como una sutileza. Es como que... Es como que te ve como que por momentos... Tú supieras lo que la otra persona necesita... Y crees dárselo. O sugerírselo. O decírselo. Sea o no... Que en verdad la persona necesite eso o no. Es como una tendencia que esta persona ve en ti. Ve que eres una personalista. Astuta. Astuta. Entonces está ahí. Tratando de descifrarte. Tratando de ver si dices toda la verdad o no. Porque es como que intuye que tal vez no le dices todo. Debe ser ese misterio escorpiano. Esa energía la siente, la intuye. Deja ver qué pretende contigo. Me aparece el colgado. Déjame ver. ¿A qué se refiere? Mira, esta persona... Tampoco lo ha pasado bien en su vida. Y repito, si ustedes ya tienen una historia hace tiempo... Puede que hayan tenido hechos de desilusión, de tristeza entre ustedes. O si están recién conociéndose... Trae en la mochila recuerdos de mucha pena. Pero yo veo que esta persona quiere hacer el sacrificio. Quiere que ambos apliquen empatía. Se pongan en el lugar del otro. Y se abran como niños. Desde la nobleza. Desde el te quiero conocer pero de verdad. Sin tanto aparataje estratégico, digamos. Viste que uno pone mucha mente a veces. No, él no quiere mente. Esta persona quiere proyectarse contigo. A ver si la ilusión persiste. A ver si esas soledades que traen cada uno... Se pueden unir. Y tal vez con paciencia y con mucho tiempo empezar a dar frutos. Quiere conocerte. Con calma. Quiere... Ante este escenario de que... Siento las mariposas por Scorpio. ¿Me estoy enamorando? Así. ¿Me estoy enamorando de Scorpio? ¿Puede ser? Quiero que esté en mi mundo. Quiero que permanezca. Y quiero mostrarle lo vulnerable que puedo llegar a ser. Lo vulnerado que he sido. Así. Esto es lo que hay. Mostrarte tus luces, sus luces y sus sombras. Eso quiere. Eso pretende. Y que obviamente tú también hagas lo mismo. Por eso está confusa esta persona contigo. Porque no logra sacarte un perfil. Como que siempre sorprendes. Siempre sale una nueva cara Scorpiana. Y como viene herido. Está ahí. Observando. Sabe que en una relación. Se requieren sacrificios. Ahora. Si ustedes ya están en una relación hace un tiempo. Y vienes a este video para ver si esta persona va a pasar al siguiente nivel contigo. Yo veo que se va a seguir tomando el tiempo. Va a seguir tratando de conocerse más a fondo. Porque también hay un grado de inmadurez. Puede ser una persona menor que tú. Scorpio. O simplemente inmadurez emocional. Pero. Si lo miras desde el otro punto. Es bastante maduro tomarse el tiempo necesario para. Ir bajando a tierra quizás. Todos esos castillos en el aire. Es que uno construye cuando están con las mariposas. Muy a flor de piel. Las nuevas parejas. Ahora si dices. Bueno ya llevamos un tiempo razonable. Quiero seguir al siguiente nivel. Yo veo que vas a seguir otro tiempo razonable. Así que paciencia. Pero no veo que pretenda terminar contigo. Cortar. No. No lo veo. ¿Qué necesita de ti? Templanza. Mira esta carta. Es hermosa. Templanza. Vamos a ver a qué se refiere específicamente. Bien. Esta persona. O alguien de acá. De los dos. Tiene un tema con el compromiso súper formal. Etiquetado. Como Dios manda. Como la sociedad pide o dicta. No. Yo creo que esta persona tiene otro punto de vista. Y quiere de ti quizás que trates de llegar a un tipo, un término medio, más pacífico, más armónico, en la conexión que ustedes pueden llegar a tener. Es como no me pidas ya que vivamos juntos. No me pidas ya la luna. Si estoy recién sembrando este campo, tengo que esperar que dé frutos. Algo así. Si, repito, si ya estás en la historia hace un tiempo y esperas que se vayan a vivir juntos o que se casen o algo así, o tengan hijos. Te dice, necesita de ti que no pelees más por ese tema. Que por favor mires a conciencia. Esta persona puede estar lidiando con temas de estrés laboral también. Puede ser que algunos de ellos ya hayan tenido historias anteriores y tengan hijos. Puede ser de otras uniones. Toma lo que te sirva solamente, Scorpio. Puede ser que otro grupo, te voy a dar todas las alternativas. Esta unión se dé en un contexto de triángulo amoroso. Sí, Scorpio. Puede ser que haya familia presente. O por tu lado. O por la de este personaje. Entonces, por eso esta persona pretende seguir conociéndote, sembrando, pero quizás manteniendo la relación estable. Si vienes aquí por un triángulo amoroso, yo veo que esta persona no deja a esa otra parte, a la tercera parte. Me sigue apareciendo esa competencia para ti y tú lo sabes y te pide que no te estreses, te pide que no pelees más contra eso. Que esta persona no puede todavía sacrificar esa otra parte de su vida, por ti al menos. ¿Ves? Te doy bastantes casos. Toma el que te sirva, Scorpio. Vamos a ver qué viene para ustedes. Me sale el mago. Yo veo acá inicios, si se están recién conociendo. El mago me habla de posibilidad de que inicien efectivamente algo. Si ya tienen una relación, veo que van a seguir, no veo ese corte. Si están a larga distancia o están iniciando algo a larga distancia, creo que sí lo van a iniciar, van a seguir en contacto. Hay pasión acá que los une. Es como que tú ves en la otra parte quizás que tiene todos los elementos, independiente del contexto. Repito, eso que veo yo de triángulo amoroso no es para todos. Aplica a algunos nomás. Entonces yo veo que sí, que acá hay una continuidad. Eso es lo importante en esta opción. Scorpio. Hay una continuidad. Repito, no veo un súper compromiso ni un etiquetemos por ahora. Más adelante tal vez, sí. Es como que, hey, sentémonos, conversemos, dejemos las cosas en claro. Pero no todavía, va a pasar mucho tiempo, meses seguramente. Así que el contacto acá yo veo que sigue. Y si son a larga distancia, también sigue. Si estaban distanciados emocionalmente, hay una reconexión. Porque se hablan las cosas, porque se expresan, se dicen. Y te dice que esto puede suceder más temprano que tarde, muy pronto. ¿Ves? Si tú tienes dudas con respecto a esta persona, te dicen las cartas, los ángeles del romance, decidete. Aclara tu mente, ¿qué es lo que deseas de esta persona, con esta persona? Ahí está, esas dos que se dieron vuelta. Y haz el esfuerzo. Un gran amor a veces, a veces, requiere pasar, subir todos los escalones necesarios. Uno no puede llegar a la cima sin darle primero, el segundo y el tercer paso. Es una consecuencia lo uno de lo otro. Entonces te dice también, toma control de vuelta de ti, libérate. Que no se cree acá una dependencia emocional. Que no se cree acá una exigencia de que si no estás conmigo, en ese compromiso que yo quiero, de esa forma, tirar todo por la borda. Ve tú tu caso, porque puede ser de distancia física. Te dice, haz el esfuerzo, pero independízate dentro de este lazo. Se comprende, ¿viste? No te está diciendo déjalo, sino que aclárate. Aclárate. No hay que hacer una simbiosis acá. Eso sería más o menos el mensaje para ti. Scorpio, si elegiste el primer grupo. Vamos al segundo. Vamos a dejar ahí el lápiz lázul y azul. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pequeña magia. Voilá. Segundo grupo. Los que eligieron lápiz lázul y azul. Scorpio, sol, luna o ascendente. Te pido que pienses en esa persona. Yo ya revolví las cartas. Las barajo un poquito más para que veas. Vamos viendo qué siente. ¿Qué siente esta persona por ti en el presente? La muerte, me parece. ¿Cómo te ve? ¿Cómo te ve este hombre o mujer a ti, Scorpio? ¿Qué pretende contigo? ¿Qué necesita de ti? ¿Qué viene para ustedes de acá en adelante? Vamos a ver un poquito de futuro, Scorpio. Vamos a ir aclarando con el Tarot Rider. Al final vamos a sacar mensajes de los arcángeles del romance para complementar. ¿Te parece? Mientras revuelvo las cartas del Tarot Rider, te digo Capricornio, Virgo, Sagitario. Podría haber también algún acuario entre medio en sol, luna, ascendente. Este Géminis también podría ser. Vamos a ver. ¿Qué siente por ti? La muerte. ¿Ves qué fuerte? Las imágenes son lindas, las de este mazo. ¿Qué siente por ti? Vamos a ver. Ok. Esta persona está cerrada. Te lo digo. Esta persona ha cambiado. Desde que la conociste, no importa el tipo de relación que tengan, si ya tienen una historia o se están recién conociendo. Desde un tiempo a la fecha, esta persona cambia. Hay un cambio que se gesta en su interior y tiene que ver con cerrar su corazón, bloquearse. Yo veo que esta persona siente deseo por ti en este presente, pero no quiere abrirse, no quiere expresarlo. Y lo veo enojado, lo veo con problemas. Hablo en masculino, pero puede ser hombre o mujer. Veo que está muy ajetreada la vida de esta persona en este presente. Está lidiando con temas laborales, asuntos que son todos para ayer, por ejemplo. Cosas que lo presionan. Obviamente la historia de ustedes la conoces tú, Scorpio. Pero esta persona hoy día está cerrada. No me sorprendería que a algunos de ustedes la comunicación esté un tanto entrecortada o cortada. A pesar de quizás hablar. ¿Me explico? Que no haya una fluidez. Que no sea una comunicación tal vez desde el amor o desde el respeto podría ser. Así lo veo. Enojado, mucha rabia. ¿Cómo te ve esta persona? La rueda de la fortuna. En alguno de los casos esta persona te ve como karma. Como cosa del destino. Como la vida. La jugarreta del destino. Dos veces la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. La torre. Hay cartas fuertes. Ya sabes que esta no es una lectura de expareja. Pero me suena mucho que algunos de ustedes, si ya tienen historia larga, van, vienen, van, vienen. Se dan tiempo. Vuelven. Esperan que solucionen las cosas. Después terminan. Después vuelven. Y así es un loop de no parar. Si estás conociendo recién a esta persona, Scorpio, dile que te hable. Y si lo conoces, tal vez ya sepas que en su vida o en la tuya también, hay esta suerte de mecánica en las relaciones. Ir, venir, ir, venir. Entonces te ve a ti como un fantasma de su pasado que le ronda este presente. En donde el dolor que ustedes se causaron, si es que hay una historia, o los desacuerdos, están muy a flor de piel. Si me dices, pero ¿cómo? Si ni siquiera empecé nada. Bueno, cada uno o esta persona al menos trae su mochila de dolor. Entonces es como que te ve a través de ese filtro, Scorpio. No le puedes pedir más. Ese filtro de estoy en crisis interior. Viste que está cerrado este personaje. Sin embargo, sabe que formas parte de su mundo. Extraño este ser. Si crees en conexiones de almas, yo veo acá conexión de alma. Hay muchas cartas que me lo indican. Sí. Está fuerte. Te ve como una persona luchadora. Una persona que ha tenido que pasar por mucho en su vida también. Una persona paciente. También te ve así, Scorpio. O que sabes que lo vas a esperar. También podría tomarse como ese ejemplo, esta energía. ¿Qué pretende contigo? El colgado. Uf. Vamos a ver. ¿Qué pretende Scorpio con esta persona? Perdón. Esta persona con Scorpio. Ahí está. A ver. Esta persona tiene un modo de ver las cosas bastante particular. Es una persona tal vez un poco egoísta. Scorpio. Se me suma una energía de Virgo. No sé si lo había dicho al principio. Como esta persona tiene un tema con la empatía. Quizás no es empático. Quizás miente. O omite cosas. Viste que está en plan de estoy cerrado. Entonces quizás una persona que se puede hacer derrogar. Si están recién ustedes conociéndose. O si ya llevan historia. Están en una suerte de crisis. Es como que... Pretende hacerte pensar que todo esto se fue por la borda. Así. Y tenerte así un tiempo Scorpio. Esa es su pretensión. Pero sabe que hay una suerte como de obsesión entre ustedes dos. Por algo que ya han construido. Esto es especialmente para los que ya llevan tiempo. Pero... Pero es como que veo que pretende más adelante. Estar más presente. Pero... Por esta cosa de la pasión que me aparece acá. Veo como un deseo hacia ti. Y es como una relación que se torna adictiva. Como un vicio. Porque repito. Yo veo a esta persona cerrada. Y la única sensación de sentimiento que me brota en el presente es pasión. Entonces yo creo que con eso... Esta persona puede cambiar de opinión. Opinión. Abrirse. Pero... Empezar a tener contacto. O a seguir contigo. Si ya llevan una mecánica. Pero por la parte física. Es como que está adicto. O se va a tornar adicto a la intimidad entre ustedes dos. Pero en la parte cariño. A la hora de construir realmente va a estar muy mezquino. Como dándote migajitas de cariño. No te hablo de placer. De intimidad. Sino que del te quiero. Esas cosas. Del demostrarlo. Lo veo esquivo. Entonces tal vez pretende pasarte gato por liebre. Estoy acá. Estoy acá. Pero es por la parte simplemente la pasión. Y tú crees tal vez que van a empezar a construir algo. Pero veo que esta persona te va a dar con gotario. Así de a poquito. Migajas como digo. Es un poco mentirosa esta persona. Te lo digo. Tiene esa tendencia. Puede ser celosa. También Scorpio. Atento. Atento ahí por favor. ¿Qué necesita de ti? El carro. ¿Qué necesita de Scorpio? El carro. Ok. ¿Has escuchado ese dicho que las personas a veces cuando se conocen recién y quieren empezar algo dicen? Pero si ya somos grandes, ya sabemos lo que queremos. Ajá. Creo que aplica más o menos algo así acá. Esta persona quiere que te manejes como con ese dicho de está bien. Si queremos estar juntos en intimidad y tal vez no exigir nada más. Una conexión más profunda. ¿Por qué no? Esta persona te quiere libre. Esta persona te quiere osada, lanzada a la vida. Y si, por ejemplo, hay una suerte de que tú sepas que esta persona tiene a alguien más. Un triángulo amoroso o otra pareja o simplemente que está abierto a este lazo, a que no sea exclusivo. Quiere que tú logres manejar ese tema en su interior y que eso no te haga mal. Acá estamos viendo qué es lo que necesita de ti. O sea, que seas igual que él, que ella en el fondo. Un alma libre, que cuando quiera abrirse de vuelta a ti o seguir bajo sus condiciones lo hagas. Pero es como que te pide o necesitaría que no exijas tomar decisiones para que la conexión sea más concreta de lo que podría llegar a ser. Él quiere algo light, algo liviano, sin pensar mucho en el mañana, ¿ves? Esta cosa de construir algo, de pasar al siguiente nivel. No, no lo veo. Aparte puede estar lidiando con temas económicos fuertes también. Ya te lo dije al principio, me vuelve a salir. Y si ustedes están lejos, mira, físicamente puede haber viajes de por medio. Es como que le gustaría que tú viajaras o que manejaras ver cómo acercarte a él o a ella. Que tú viajaras porque él quizás no podría tanto. O que lo ayudaras. Bueno. Es lo que necesitaría de ti, que tú se lo quieras dar o no. Depende de ti, Scorpio. ¿Qué va a pasar realmente? Me sale la carta a los amantes. Vamos a ver a qué se refiere de aquí en adelante. A ver, aquí hay ya dos grandes grupos. Los que viven en la misma ciudad, que no tienen distancia física y los que están a larga distancia. Marca, marca mucho. Voy a partir por los que están en larga distancia. Veo que acá es como que se van a empezar a ilusionar más. O tú, mejor dicho, Scorpio. Te vas a ilusionar con esta persona. Pero te diría, ojo, que si esta persona te está creando castillos en el aire, en el futuro, van a ser un poco egoístas. Es una persona, repito, un poco inmadura emocionalmente. Quizás te hable de viajar, de que vamos a formar algo, una familia. Después, al momento de la decisión, es como que puede desaparecer. O puede poner excusa del dinero. Bueno, yo veo que siguen en contacto, pero por favor no le creas todo lo que te va a decir. O por lo menos, míralos con el filtro de la frialdad para que puedas tomar decisiones desde una mente fría. Porque veo que hay tendencia a ilusionarse, pero solo eso, ilusión. Para los que no tienen distancia física, es prácticamente igual. Si no empiezan nada todavía, creo que van a estar ahí, juntos, más juntos. Si ya llevan un tiempo, no veo que suban al siguiente nivel. No lo veo. Veo posibilidad de viajes juntos, sí. Acá estoy en el segundo grupo. Pero el mensaje es igual. Veo que puede durar mucho tiempo esto, meses, meses y más meses. Y tal vez, hacerse... Como esa sensación de, wow, me estoy sintiendo bien. Se está sintiendo bien conmigo. Estamos familiarizándonos mucho. Pero recuerda, va a llegar un momento a la hora de decir, bueno, concretemos algo más. Subamos al siguiente nivel y esta persona es como que desaparece. Es como que te va a ignorar. Es como que va a hacer caso omiso de tu petición. Y veo frialdad de su parte. Con respecto a tus requerimientos o a todo lo que tú entregas. Esto puede quedar mucho a nivel también de ilusión, de amor platónico, de... Yo creí que estábamos construyendo algo, pero al final no tanto parece. ¿Ves? Esa es la energía. Y te veo a ti muy generoso. Muy dispuesto a viajar, a acercarse, a... Tú adaptar tus tiempos a esta persona, a esta persona como media egoísta. Te dice acá, Scorpio, hablen con la verdad. Es importante que confíen. Y para eso no tienes que tener dudas ni nada. Y te lo hace como pregunta. ¿Confías en esta persona? Escúchate. Y no te olvides de amarte a ti primero, ante todo. Ante todo, porque esto te va a hacer más atractivo para el sexo opuesto. ¿Ok? Por mucho que tú pienses que esta persona es la... Se desenfocó. A ver. Ahí está. No. Cuando se desenfoca se pone así. Ahí está. Ahora sí. Por mucho que pienses que esta persona es la persona ideal para ti, te está diciendo... Amate primero. No te olvides de ti. Ve cómo está el tema de la confianza. Recuerda que esta persona está como súper cerrada en este presente. Cerrada. Lo que no quiere decir que a lo mejor pierdas contacto ya con ello. No. Más adelante sí yo veo esta tendencia. Lejanía. Lejanía. Bien. Te agradezco, Scorpio. Si estás hasta acá, te envío un abrazo enorme. Nos vemos por ahí. Te dejo mi Instagram en la descripción. Que estés bien. Te dejo mi Instagram en la descripción.